Saluda a la cámara De 800 mil pesos, yo quiero estar aquí en tumbo Apartamentos y piso no Este es el balcón Acceso a patio, ahí Ok Terminación en yeso, en el pecho Aprovechar la luz Fuerte en madera No va a ser mucho más De la separación también de lavadera La parte de la cocina Aquí iría Un almario de libros Todo también terminado Este es el primer cuarto La mano derecha 6 metros Todo el mundo Este sería el closet Este es el segundo cuarto Este es el segundo cuarto Todavía falta mucho Seguimos a derecha la habitación Esta sería la tercera habitación Compañero Juan Carlos Esta haciendo el room tour Este sería lo que sería el closet Puerta 6 metros Con vista en los demás edificios Con la esquina Su interruptor Su caja de De los de la pasta de dientes Y eso Todo funcional es que no tiene agua, es que no tiene agua, está cerrado, la ventanita para que estén haciendo sus necesidades, entonces nos vamos con el bebé. La caja los reyes, aquí iría la nevera, aquí iría la nevera, los caminete, los cuchillos, los tenedores, la terminación bien, el tilo granito, estos son los gabinetes, para la despensa, para colocar los vasos, en caso de que quieran colocar los vasos aquí, para fregar más rápido, entonces, el regadero, tiene agua este apartamento, este sería el lavar ropa, lavar mano, aquí iría la lavadora, tiene sus llaves ya puestas, este vendría haciendo el pequeño patio, con la trampa de grasa ahí, aquí iría la estufa, con el gabinete, los ponen la rosa, los caldera ahí abajo, bueno, todo sencillo, el del apartamento hoy te lo hizo o no, un millón cuatrocientos sesenta mil pesos, subió, siempre vimos el piso, parte adelante, parte atrás, un millón cuatrocientos y alto, te lo hizo o no, un millón cuatrocientos, 70 mil pesos, ustedes lo hizo o no, un millón cuatrocientos, le hizo o no, un millón cuatrocientos, un millón cuatrocientos,